La ministra de Minas y Energía Irene Vélez nos sigue divirtiendo con sus diarias imprudencias y metidas de pata. Esta vez la regañaron en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes por incluir las reglas del Congreso y por copiar y pegar las mismas respuestas en los cuestionarios que enviaron los congresistas. Irene Vélez ha sido citada entre lunes y miércoles a cuatro debates de control político en el Congreso de la República para que rinda cuenta sobre las altas tarifas de energía y exploración y producción de hidrocarburos y sus pasadas afirmaciones de importar gas desde Venezuela para suprir la demanda interna. El debate comenzó con un nuevo llamado por parte del congresista del Centro Democrático, Juan Espinal, al decirle que ya es recurrente que las respuestas de los cuestionarios lleguen sobre el tiempo, incumpliendo el reglamento del Congreso. Además aseguró que la mayoría de las preguntas no fueron respondidas a fondo, entre otros interrogantes, lo que hizo el ministro, el Ministerio de Minas y Energía fue copiar y pegar las mismas respuestas dejando más dudas que certezas frente a los interrogantes que manifiestan los congresistas. La ministra que se la pasa de regaño en regaño le tocó esta vez un jalón de orejas por parte del senador Carlos Fernando Motoa, quien manifestó que las respuestas a los formularios que enviaron llegaron casi 24 horas antes del debate de control político, el cual fue comunicado hace varias semanas atrás expresando lo siguiente, abro comillas, esta situación debería corregirse. Un tema técnico profundo y de tanta preocupación como lo es la exploración y explotación petrolera en el país requiere el tiempo suficiente para poder conocer las respuestas que de manera oportuna entregó la citante del debate. Pero las salidas en falso de Vélez no terminan ahí, doctor Londoño, y quería audiencia. También se le suma la embarrada revelada ayer por nuestro compañero de mesa, Omar Córdoba, en la sección de Al Oído, donde la ministra declara ante los medios de comunicación que en Colombia tenemos reserva de gas para 8 años y tenemos reserva de gasolina para 7.6 años. La sorpresa para muchos es que las reservas de gasolina no existen y por eso muchos afirmaron, de acuerdo a lo que publican los medios, que en los pasillos del Congreso que la ministra de Minas está dejando en evidencia su desconocimiento de la cartera que hoy maneja. Después de las declaraciones de las supuestas reservas de gasolina, la ministra Belén remata el día durante su exposición en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, la cual puso en jaque a esta comisión, logrando un llamado de atención bastante fuerte y bien argumentado por parte del representante Juan Espinal, el cual le exigió como oposición le solicita aclarar, rectificar o reafirmar sus declaraciones a ley a decir que esa cartera es de quienes votaron por el cambio y que solo representa a los que votaron por Gustavo Petro. Espinal expresó que cuando estuvo en la reunión entre el presidente Álvaro Uribe y el entonces presidente electo Gustavo Petro, al despedirse, éste le manifestó a Uribe que él era el presidente de él y de todos los colombianos. Escuchemos lo que dijo la ministra. Por eso este ministerio es el de ellos. Lo que sí estamos diciendo es que no lo vamos a volver a promover. Por eso este ministerio es el de ellos. La verdad yo quería dejar este punto para el final, pero no, no puedo. Y lo voy a hacer como oposición, como oposición. Y yo creo que la ministra debe rectificar, aclarar o reafirmar algo que usted dijo en su exposición, ministra, que me llamó la atención y me preocupa. Porque yo tuve la oportunidad de estar con el presidente Uribe en la reunión con el presidente Gustavo Petro. Y en la despedida de esa reunión, el presidente Petro le dijo al presidente Uribe, yo soy el presidente suyo y el de todos los colombianos. Y usted hace unos minutos, ministra, dijo acá que usted era la ministra solo de los que habían votado por usted. O sea, usted es la ministra de 11 millones de colombianos. Porque si eso es así, presidente, yo me tengo que parar de acá. Porque cuando uno elige un gobierno así yo no haya votado por el presidente Petro, ustedes nos representan a todos los colombianos ministros. Y de verdad se lo pido. Rectifique, aclare o reafirme. Porque ese tipo de declaraciones incomoda, ministra. Y ustedes nos deben dar garantías a nosotros como oposición. Y con esa afirmación que usted hace o con esa declaración que usted hace en su exposición me generó una incomodidad, ministra. Y yo creo que esa no es la forma de relacionarse con nosotros como oposición. Gracias, presidente. La ministra sigue mostrando a los colombianos su desconocimiento y competencia para manejar una de las carteras más importantes del país, haciéndola insostenible. Al parecer, el presidente Petro no le preocupa que su ministra continúe dejando a su gobierno como de poca preparación, doctor Londoño. Bueno, es que ya viene con un respaldo muy alto del que tendremos que hablar. Probablemente en el oído lo hagamos. Gracias.